¡Suscríbete al canal! 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 A ver, yo entiendo que mi espada esté un poco pocho Yo lo entiendo Bueno, un poco no, está bastante pocho Pero de ahí a... Bueno, tío, que es muy fuerte Además, mira todo lo que le quito Que le quito bastante vida Pero a ver, hay que centrarse en uno Este Pero, Sardinilla, me cago en tu familia Si tienes miedo, aléjate del puto combate No te quedes aquí dando vueltas Molestas, Sardinilla, molestas Estorbas, estorbas Vete, ¿tienes miedo? Vete, es normal Si tienes miedo, me cago en tu padre Vete Vete, Sardinilla Chacho, Vegetta, tío No seas un cerdo Vale, eso, me salió sin querer Que no huya, coño Tío, loco Vegetta, eres una desgracia del ser humano Ven acá, muchachos Ven acá Ala, fuera Vegetta eliminado A ver Este, pues, será el epi, ¿no? O sea, ¿no? Suele ser Los mismos de siempre Siempre son los mismos Suntitos y tal, ¿no? La mafia siempre estará unida Y nunca será vencida ¡Ay, el pobre alepi que se nos traba ahí! ¡Ay, muchacho! Pobrecito ¿Eh? ¿Te gusta? Me cago en la leche Te estoy aquí dando de todo, ¿eh? Cabrón ¡Ay! ¡Hostia! ¡Espera! ¡Lepi! ¡Primo! ¡Lepi! ¡Fuck! ¡Lepi está muerto! ¡Ah, está muerto! Y este, pues... O sea... ¿Mangel? Es que Willyrex está tocando para sus niños ratas por ahí Así que no puede ser Es Mangel O sea, los típicos que están juntos Siempre Como un matrimonio unido Como una familia Como los X-Men, muchachos Madre mía Son los X-Men de YouTube Solo que estos son unos cabrones No, no, no Tiene mucha presión, la verdad ¡Pero te estás de quieto, tío! ¡Es que! ¡Punto es cerdo el ojo! ¡Ven aquí, hombre! ¡Que me estás estresando! ¡Se quieren morir! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues Mangel no tenía gran cosa por dentro, ¿eh? No tenía un buen corazón A ver... Este es a lesbio A lesbio tampoco, ¿eh? Y vegeta... A ver, a bichuela, bichuela bonita ¿Dónde está esa bichuelita? ¿Encima de la mesita? ¡Joder! La puerta esta que es imposible penetrar en ella La bichuela azul Ya tenemos dos De tres ¡Gracias! Y mira... Tiene una bicha ¡No puede ser! ¡¿Qué puede ser?! ¡No puede ser! En realidad tienes un sentido de humor Atrofiado, bichuela... Atrofiado, bichuela... Cuando hay trabajo que hacer Tenemos que seguir mirando ¿Cómo se quedó la chavala? O sea, ¿viste lo que hizo? Es que hizo... Se quedó flipando ¿El qué? Ay, que está atrapado ahí ¿Pero qué coño estás haciendo? Eso... Eso no es natural A lo mejor se está limpiando el culo, oye Es que... ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, tío? ¿Por qué el caballo se queda en medio de la pelea si tiene miedo? ¿Por qué coño cuando termina la pelea el caballo está en un sitio bugueado? Mira que hay sitios para ponerse Es que hay sitios para ponerse Pero no, va al sitio bugueado A la puta esquina, bug Me cago en la leche, tío Me voy a subir a él a ver qué pasa ¡Hala! ¡Hala! Ya está, desbugueado Esta vez pasó lo contrario Que nos ocurrió antes O sea, antes me subí y no lo pude sacar Y ahora me subí y sí A ver, muchachos Píllate a tu pony A tu unicornio Que tenemos que ir al último sitio ¡Cojones! Una mierda me enfrento yo ya a esta gente ¡Vamos, muchachos! Habla con Rapun... ¿Qué? Rapunzel ¿Qué coño es Rapunzel? ¿Quién es ese? Me cago en... Si tuviera la espada bien, tío Esta gente me la devoro ¡Fuera! Sigue, sigue ¿Por qué coño te paras? A ver, Rapunzel 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 La madre que te parió Rapunzel Venga, sardinilla Que es agua Coño Que no muerde A no ser que haya una piraña Entonces sí Pero el agua no muerde La piraña sí Pero aquí no hay piraña Sardinilla No hay por qué pararse Pendejo Venga, vamos a... Comer un poquito Hostias Ah, esta es la de... La del pelo largo, ¿no? O sea, es la del pelo largo Agarresí nomás La del pelo largo, tío Se escoñó el soldado este El príncipe azul Que estaba subiendo por el pelo de la chavala Se escoñó Y se mató Se partió el cuello Y ahí quedó Espérate Le voy a dar a guardar Este no era el botón Le voy a dar a guardar Porque hemos progresado bastante Y no me gustaría No me gustaría Que ocurriera algo malo Algo negativo Ay, qué bonito este sitio Es muy colorido Este sitio me recuerda Si visteis el trailer de... Del E3 De Microsoft De We Happy Few Creo que se llamaba así Me recuerda... Me recuerda a esto O sea... Todo muy colorido Muy happy Y tal Está guay El juego promete, ¿eh? Está muy chulo Vamos por aquí, Geralt Ay, mi madre Que no camina El pobre hombre La edad no perdona, ¿eh? Pero mi niño Echale más ganas Tú antes ibas un poquito más rápido, ¿eh? Vamos a tener cuidado A ver dónde está la pava esta A ver si tiene el pelo tan largo Como dicen Pero venga, mi niño Que antes... Es que antes caminaba más rápido Espera, 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 espera Por aquí Joder, aquí subí más, hermano Ya está, ¿no? Hemos llegado ¿Aquí no hay nadie? ¡Coño, qué coño, qué coño! ¡Nena! ¡Nena, nena! ¡Nena, nena! ¡Verdad! ¡Che! ¡Chot, tomate! ¡Va, tío! ¡Qué putada, tío! La espada no está Para estos trotes, mi gente ¡Perra marquita! ¡Ah, ah, ah! Chillas mucho, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Hombre, qué! A ver, no es malo que chille mucho, ¿no? Pero ahora mismo No, no No, no, no Ahora mismo en esta situación no En otra situación a lo mejor sí Pero aquí, aquí no ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿What? No, 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 no Chayo, primo No, no, no Que mi espada está Que no puede más ya, ¿eh? Muérete, ¿no? O sea, que tienes fuego Y eres una... ¡Cara! ¡Fuera! Chayo, pero ¿Cómo se va a suicidar Con su propio pelo, tío? Es que esto no es triste, ¿eh? Dios, perra maldita No, no, no Aquí es... Queen, queen Porque a mí me encanta queen, tío Digo queen La runa ¡Yeah! ¡Oh, ya, ya! Mira que es que Vé media hora antes ¡Muérase, pendeja! Dentro de poco Va a invocar otra vez, ¿no? ¿Vas a invocar o no? Ahí está Aquí viene la gente Apolo Cubata gratis ¡Fuera de aquí! No hay cubata Para nadie Hostia, hija de puta Que se cura ¡Te odio! ¡I hate you! ¡Focus! ¡Focus! ¡Que le den por culo a todo! Uso queen ¡Focuses! ¡Focuses! ¡Hala! Trae para acá, muchacho Chayo, que triste, tío ¡Qué putada, ¿no? La bichuela amarilla Llevo esto también Y a ver si puedo saltar por aquí ¿No? O no ¿Al aguapato o no al aguapato? Yo creo que sí, ¿no? Voy a guardar Porque Como no me deja bajar la cámara No estoy seguro Si es al aguapato o no Yo creo que sí Si no, no estaría esto aquí Además que bajar Otra vez, tío Es un coñazo Por eso lo habrán puesto, ¿no? ¡Al aguapato, primo! Sí, al aguapato Menos mal ¡Qué alivio! Tener que haber bajado Todo eso otra vez ¡Uf! Quita, quita Hola, guapa Larga, melena Oye, oye Bueno, ya tenemos las tres, ¿no? 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 Para usarlo ¿Ese fue tu plan desde el principio? No 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 En primer lugar Yo simplemente Intrigo ¿Sabes la historia? En Matina Unos años Paso Yo había ido Para pasar Unos Algo A una 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 I Followed Him Out Observed Him From A Distance But He Caught On Quickly Yeah Superhuman Sensors Will Do That He Turned Down A Blind Alley I Followed He Jumped Out From Behind A Krait Bearing His Teeth I Suppose He Wanted To Fright Me Alas He Didn't In The Least After All I'm A Monster Too Am I Not A Higher Vampire And You Were Unimpressed Don't Know If That's Brave Or Just Plain Foolish I've Always Had A Way With Ostensibly Dangerous Quiet Types That's Supposed To Be About Me Too Oh Brother I Hate To Disappoint You But You Belly Button It's Not The Center Of The Known World No You Do Remind Me Of Bit Stifling All Emotions Inside You Ever Feigning Indifference Is There You When I Met Dead Love I Somehow I Knew Call it Intuition That He Made Me No Harm That He Was Trying To Frighten Me Off For He Too Was Scared Now You Understand My Guess What happened Then We Talked Then Met Once Twice Three Times Enough That He Became Infatuated I Truly Enjoyed It First But Only At First He Did Not Love Like A Man But Like An Animal Mad Deep Un Condition Wild Pero Hubo Sexo Oh no There Came A Day You Just Up And Disappeared Yes There Was No Other Way Let's Just Be Friends Or I Don't Deserve You He Never Have Understood That Sort Of Thing But Then Once I Decided To Return Clean Up Some Old Affairs I Remember Him And Concluded He Could Still Be Of Use Playing With Fire That Definitely And Either I'll get burned or I'll burn all else down No other options Pincharon eh Seguro que algo ahí hubo Algo I know what he's really like You needn't worry It's time to go Just a bit more work and we'll be able to say sort off to this fucking fable Sphere Y What Pues nada A plantar las habichuelas mágicas Y a salir de aquí De una vez por todas Pero eso lo vamos a dejar para el próximo video Así te dejo con las ganillas Y cuando subo el próximo video estás ahí con los dientes ya como si fuera un vampiro Venga el video Si os ha gustado no os olvidéis de darle al like y suscribiros para estar más atentos a futuros videos de The Witcher Hasta la próxima campeones Adiós Adiós